Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy mi perro está en el sillón. Pero bueno, el día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a estar reaccionando a una sección nueva que se llama el Tiny Desk. Por si no lo conocen, son pequeños conciertos que se hacen en un cuartito súper pequeño y lo que me llama mucho la atención es lo diferente que suena y lo bonito que suena. No he tenido la oportunidad de ver ningún Tiny Desk completo. He visto como puras como partecillas en TikTok y así, entonces me llamaron mucho la atención porque justamente se oye muy diferente, puedes ver el talento del artista, qué tanto le sabe y qué tanto no le sabe, si su canción suena mejor en esta forma, etc. Y el día de hoy vamos a estar reaccionando a solamente un fragmento, no puedo reaccionar a todo el Tiny Desk, pero les voy a dejar como las mejores partecillas. Y el día de hoy vamos a estar reaccionando a Catriel y Paco Amoroso con su Tiny Desk concert que salió hace casi dos semanas, más o menos en un mes, ya cuando suba yo este video. Y la verdad es que estos dos chicos han tenido como mucha popularidad, yo los conocí por mi pareja, pero algo que noté es que se han vuelto muy populares y yo dije, bueno, a ver, me gustan dos canciones de ellos, pero se ha hablado mucho de este Tiny Desk concert en TikTok, entonces vamos a ver qué tal. Oigan, mi perro así de que, what the hell. Ay, ay. So sorry. Recuerda que si eres nuevo en el canal no olvides checarle más contenido que tenemos para ti, no olvides comentar, compartir, suscribirte, dejar un like. Y ahora sí vamos a ver el Tiny Desk con Catriel y Paco Amoroso. It's a tiny, tiny noise. Cuando ella baila, se le ve, se le ve, te bajo esa minifalda. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, que rebote. Tom, 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 Tom Para darte la buena noche más linda Y esto es algo superior Hasta que se esconde el sol Nos usamos de bloqueador Cuando ella baila Se le ve, se le ve Debajo a esa mini falda Quiero ver, quiero ver Que rebote Tumba y tumba y tumba Tumba y tumba y tumba Hoy te voy a hacer llorar Cuando quiera yo me paso más Te doy duro con el toque suave Siempre vuelvo al mismo lugar El chanteo que mejor me sale Yo estás en una bala ahí Pero Dios me eligió a mí Vamos a hacernos cosas locas Mil maneras antes de morir Baby Allá abajo es el calor Yo traje el ventilador Para darte la buena noche Más linda Y esto es algo superior Hasta que se esconde el sol Nos usamos de bloqueador Cuando ella baila Se le ve, se le ve Debajo a esa mini falda Quiero ver, quiero ver Que rebote Tumba y tumba y tumba y tumba Y rompe Tumba y tumba y tumba y tumba Hoy te voy a hacer llorar Tumba y tumba y tumba y tumba Y rompe tumba y tumba y tumba Hoy te voy a hacer llorar Tumba y tumba y tumba y tumba y tumba Hoy te voy a hacer llorar ¿Qué es esto? Sáquense los ojos Guau, guau, guau Yo estoy muy lejos, perdónenme Es que cambio el ángulo de la cámara siempre Pero bueno, estoy Guau Sinceramente me gustó muchísimo Más que los originales ¿Por qué? Porque creo que aquí predominan mucho La música Los instrumentos Todo eso hace que esto sea Una sesión muchísimo más De disfrutar De más ponerle atención De divertirte Bailar y todo Y más que nada Aquí la música de Paco y Catriel Es muy así como Siento que es como un beat Muy bailable Muy así de divertirse Pero a la vez muy chill Pero justamente en este En este Tiny Desk Lo hacen muchísimo más divertido Y muchísimo más diferente Como que puedes disfrutar Un poco más el instrumental Y la verdad es que me gustan mucho Sus canciones Bueno, conozco el que todos Pero me fascinó La verdad es que sí Es un video que yo disfruté muchísimo Lo estaría escuchando Muchísimas veces Siento que esta sección Me va a gustar mucho Porque te da esta oportunidad Justamente de disfrutar La música de una manera diferente De prestarle un poco más de atención De como que esta parte De escuchar más claras las líricas Le hace un plus también A este tipo de sesiones Justamente en esto de Dumbay Yo a mí La versión original No soy fan Justamente No me fascina mucho Pero acá me divertí muchísimo Entonces Es bastante curioso Lo mucho que puede cambiar La sensación de una persona O el gusto por una canción Y la verdad es que Se la vuelan muchísimo Las coristas Hacen unos backs Muy entretenidos Muy padres Me gustó mucho Este como La diferencia que le dan A la canción Y también me fascinó El hecho de que Wow Las voces de Paco Y de Cateriel Se oyen Idénticas O sea de verdad Que yo no me lo esperaba Yo dije como Chancilla Hay algún Un cambiecillo Ahí en el tono O así Que sí hay cambios En los tonos Pero justamente Eso es lo que lo hace Muy entretenido Y muy diferente Y que de verdad Te dice Que onda Se volvieron ya Mis favoritos Y creo que Vale mucho la pena Este tipo de sesiones Me gustó mucho Esta canción Ahora sí Pero creo que Mi favorita Sería la versión Del Tiny Desk No sé si ustedes Que opinan Si ya habían escuchado Cateriel y Cuaco Moroso Díjenme aquí abajo En los comentarios Que les ha parecido Que les gustó Que no Aquí no me vemos Esta reacción Y bueno No olviden dejar Su comentario Suscribirse Dejar un like Y nos vemos En el próximo video